10 de octubre de 1965, la comparsa de los gigantes de San Fermín recibe una curiosa invitación para desfilar el Día de la Hispanidad en Nueva York. Unos meses antes han asesinado a Malcolm X y prohiben desfilar a dos gigantes negros. El portador de uno de estos gigantes decide quedarse en los Estados Unidos. Este es el argumento de la película de animación La Kisbelcha, el último trabajo de Fermín Muguruza. Fermín Muguruza, que nos ayudó a bailar, a saltar, a pensar, que tuvo el coraje también de enfrentar en toda su complejidad la violencia en el País Vasco. Y que tiene una característica compartida conmigo y con George Clooney, que es la edad. Bienvenido a La Frontera. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Fermín, ¿cómo nace esta historia? Bueno, pues nace precisamente de una foto que yo encuentro en el periódico Euncaria, ese que en el 2003 cerró nuestro amigo Aznar. Y entonces, bueno, recogí la foto. La foto era espectacular porque aparecían precisamente los gigantes de la comparsa de San Fermín desfilando por la Quinta Avenida de Nueva York. Lo que ocurría es que en el pie de foto precisamente señalaba que no habían podido desfilar todos, ya que debido a la discriminación racial del momento, las autoridades norteamericanas prohibieron participar en el desfile a los gigantes negros. Entonces, bueno, para mí esto era en una sola foto, en un pie de foto, de alguna manera, recoger un montón de propuestas que había estado lanzando durante muchos años y pensar que yo tenía la historia que tenía que contar. ¿Por qué en una película de animación? Bueno, yo soy muy seguidor de todo lo que es el mundo del cómic, el mundo underground, anticultural. De hecho, la primera canción de Cortato, el primer disco, pues es una canción en homenaje a Montesol, Revolta en el freno apático, Mañana Sol y Buen Tiempo. Y el tema de la animación siempre ha parecido que te da una libertad que, por supuesto, no te da tampoco la ficción. Y creo que el campo de la animación para adultos es un género que está por explotar. Siempre había visto mucho anime, ya fuera Akira, ya fuera Ghost in the Shell, este tipo de películas de animación que eran para adultos. Pero especialmente fue Vals con Bashir la que me mostró que ahí había un camino que yo también quería trabajar. Tú dices la opinión, y seguro que lo compartes, que la novela gráfica está logrando cosas que no está logrando a veces la novela más clásica, ¿no? O sea, que es muy espectacular. Sí, yo creo que ha habido un boom. Yo recuerdo también, por ejemplo, todos los libros de Corto Maltés cuando eran considerados simplemente cómics también. Aunque una vez que el tema de la novela gráfica viene sobre todo por la extensión quizás de la historia, ¿no? Entonces todos los libros de Corto Maltés, de Hugo Prat, por supuesto, serían también novelas gráficas. Pero yo creo que ha habido una especie de boom hace unos cuantos años y es verdad que yo creo que es impresionante lo que está consiguiendo. A todos los niveles, ¿no? A nivel político, pero también incluso humano, por ejemplo, con el tema del Alzheimer. Yo siempre digo que el libro de Paco Roca, Arrugas, pues quizás es el mejor tratado que puede haber para entender el problema del Alzheimer. Y es, no sé si fue tu caso, pero seguramente sí. Primero leímos TVOs y luego pasamos a leer libros. Sí, yo creo que la idea de la lectura comienza también por los TVOs, ¿no? Desde el principio me acuerdo, Asteris, ya fuera luego también Tintín, Ergé, Ergé también. Lo más que luego esta línea clara, pues después fue contestada por todo lo que era la línea chunga de una revista como El Víbala, por ejemplo. Y ahí de repente ya entramos nosotros, pues, al ataque. Oye, película de animación para adultos, ¿no? Sobre el racismo, la multiculturalidad. Claro, la pregunta es, estamos en 2018, ¿tiene validez todavía ese discurso? Bueno, está claro que, aunque sea un tópico, conocer el pasado te ayuda a entender el presente. Y en este caso en concreto, teniendo en cuenta que somos músicos, que somos cineastas, escritores, y sabiendo que no hay una generación espontánea, tienes que echar la vista hacia atrás. Y nuestros predecesores, precisamente, fueron todos esos que hicieron el reventón cultural de los años 60. Y para mí era muy importante situar, precisamente, toda esta historia en esos cinco meses del año 67, ¿no? Porque a través de una elipsis del año 65 nos colocamos en el 67. Y entonces tener, de repente, ese comienzo de junio con la guerra de los seis días y, de repente, acabar con la muerte del Che Guevara el 9 de octubre, pues, creo que había que buscar, simplemente, otros puntos calientes del mundo. Concretamente, en ese viaje, es un viaje real, que sí que hacían los servicios secretos cubanos para apoyar, precisamente, a Black Panthers, pero también para todos los procesos revolucionarios que se estaban dando en todo el mundo, ya no solamente en Latinoamérica, sino también en todos los procesos de liberación de África, donde gente que se entrenaba y, de repente, llegaba a sus países, no directamente, sino haciendo distintos viajes para despistar a los servicios de inteligencia de esa guerra fría que iban operando, ¿no? Entonces, el situar todo ese viaje en todos esos puntos, unirlos, coserlos, de alguna manera, con esta historia y ver esa trama, también, cultural, que estaba, también, en ebullición, política, el amor, también, la reivindicación, precisamente, también, de un nuevo amor, ¿no? En contra de lo convencional, pues, creo que es bien importante, interesante, y, encima, pues, hace una película de acción. Cuando uno ve lo que pasó, ¿no?, en los años finales de los 60, ¿no?, con tanto asesinato, como tú dices, ¿no?, Malcon X, Martin Luther King, el Che, bueno, toda la represión, ¿no?, de la extrema derecha en Italia, por ejemplo, todo eso, de alguna manera, desaparece con el hundimiento de la URSS y no hay nostalgia de la violencia. Bueno, lo que ocurre es que, en esta película, yo coloco el foco, precisamente, en ese momento. En un momento en el que hay mucha violencia, por supuesto que después comienza la continua violencia en todas las partes del mundo. Pero para mí es interesante, también, porque sitúa, también, por ejemplo, todo lo que sería el País Vasco. No sé si es un vasco que, a través del mundo, va viendo todas las huellas que va viendo, que han ido dejando otros vascos por otros lugares, e incluso llega a Argelia, que es uno de los países, precisamente, también, donde mucha gente estableció distintos focos, también, de lucha armada contra distintas dictaduras, y en nuestro caso, precisamente, es contra la dictadura franquista. Entonces, yo me quedo ahí, en esos años, y, de hecho, al final de la película, los dos de los protagonistas, también, están en un cine y ven, precisamente, como se habla, del ascenso de Carrero Blanco y que probablemente sea el suicidio de Franco. Fermín, conoce tu obra, ¿no? Saca la conclusión de que tú tienes algo profundo de internacionalista. Vamos a decir que, de alguna manera, lo que estás definiendo no es, sino, buscar ese hilo rojo de unas luchas que tienen un enemigo común, que toma diferente contorno en diferentes países, pero que, en el fondo, es lo mismo que es lo que explica que alguien puede ir a pelear a otro país por defender, también, esa emancipación. En cambio, hoy, tenemos profundas dificultades para entender, no quiénes son nuestros enemigos, que eso parece claro, pero se está complicando saber quiénes son nuestros amigos. Sí, bueno, yo recuerdo que Richard Gris de Masín, precisamente, decía, ¿no? Conoce a tu enemigo en una canción. Entonces, yo dices, como contesto, conoce a tus amigos. La idea de saber quiénes son tus cómplices creo que es muy interesante, ¿no? Y eso por eso también que aquí estoy planteando en esta película qué tipo de complicidades había, ¿no? Incluso a través, o incluso a pesar de las contradicciones que tenía, por ejemplo, un Frente de Liberación quebecua, que estaba luchando por la independencia de Quebec, con las armas incluso, y estaban conectados con el Frente de Liberación argelino que se acababan de liberar de la colonización precisamente francesa. Y nosotros buscaban un Estado socialista francés. Entonces, mostrar también ese tipo de contradicciones me pareció interesante. Pero el hecho de que haya complicidades, yo creo que hoy en día también es una cuestión muy clara. Lo que ocurre es que cada vez tenemos más ruido alrededor. Cada vez nos cuesta más saber qué gente se está moviendo en determinados sitios. Ocurre en los países de Oriente Medio, que parece que no te puedes tener ningún tipo de cómplice. Sin embargo, de repente vas a ese país y sí que encuentras, claro, que hay un montón de gente que van a ser nuestros cómplices. Y yo creo que sí que hay un discurso hegemónico precisamente y a nivel mediático, que lo que no hace es provocar ese ruido y que parece que de repente ya no hay ninguna alternativa. Y yo sin embargo yo sí, por supuesto. Y fíjate que la derecha sí que está construyendo su internacional. Tenemos a Steve Bannon, este hombre que fue el director de campaña de Donald Trump, apoyando a la extrema derecha europea, apoyando a Vox, apoyando a Pablo Casado en el Partido Popular y, por supuesto, apoyando a Bolsonaro. Quiero preguntarte por el papel de las mujeres en esta película que acabáis de estrenar y que está teniendo recogida en muchos cines. Lo cual es una alegría porque es bien difícil. Una película crítica y de animación puede estar proyectándose. ¿En dónde se está proyectando ahora mismo? Bueno, pues tenemos 25 cines, que eso ya de repente es una gran victoria para una película de animación para adultos. Una película con subtítulos, con distintos titulos en castellano. Bueno, euskera si está en País Vasco, pero tenemos, claro, se escucha el euskera, el castellano, el francés, el inglés, incluso una parte pequeña también de árabe. Entonces, llegar a los 25 cines que hemos llegado, pues la verdad es que es genial. En Madrid aquí están los Gólen, concretamente, pero también vamos a estar hasta el fin de semana. Estamos en Sevilla, estamos en Valencia, estamos en Tarragona, en Lleida, en Barcelona, en Girona, y luego en Euskal Herria, pues estamos prácticamente en... Ahí sí que estamos en todas las capitales, pero también estamos en un montón de pueblos. Estupendo. Estamos en Tenerife, en el Goroño, estamos, bueno, hemos llegado a... Bueno, bueno, es un gran avance, es un gran avance. Sí, es. Quiero seguir después comentándote contigo otras cosas. Cada vez que tenemos que defender como si fuera nuestra tinchera. Así es. Porque si no... Lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Pero quiero parar un poco, porque tenemos al otro lado del teléfono a un amigo, que es uno de los mejores periodistas de América Latina, Pedro Brieguez, que es el director del canal Nodal. Y quiero hablar con él, porque, bueno, pues la victoria en la primera vuelta de la extrema derecha en Brasil, queremos comentarla con él. Pedro, buenas noches. Buenas noches para ustedes, buenas tardes para mí. No son tan buenas, obviamente, para muchos en América Latina, con el triunfo de Jair Bolsonaro, que le faltan cuatro puntos para haber ganado en primera vuelta, y va a haber una segunda vuelta electoral el próximo 28 de octubre. Cuéntanos qué ha pasado, ¿no? ¿Cuál es la explicación? Fíjate que alguna gente hoy ha querido colocar en los medios de comunicación en España la idea de que el factor determinante era la corrupción, ¿no? Que la corrupción era el factor que ha generado la derrota del PT. A ver, siempre es difícil explicar como alguien marginal en la política que tenía una bancada muy pequeña de repente arrasa en unas elecciones. Y no es fácil encontrar una explicación. De todas maneras, déjame decirte, Juan Carlos, que estas no son elecciones democráticas normales. Son elecciones muy irregulares porque se dan en el contexto y porque se dan en el contexto de la destitución de una presidenta en el año 2016, hace dos años, que tenía como objetivo destruir al partido de gobierno, sacarlo del control del Estado y evitar que en el 2018, ahora, y esto lo hemos conversado en tu programa en más de una oportunidad, y evitar que el partido de los trabajadores con Lula a la cabeza siguiera en el poder durante 20 años. El primer paso fue destituir a Dilma Rousseff. El segundo paso, obviamente consecuencia de esto, quitar del Estado al partido de los trabajadores, que fue reemplazado por otra composición política con el vicepresidente Michel Temer, que asume la presidencia. El tercer paso, inhabilitar a Lula da Silva para que no pudiera ser candidato a la presidencia, porque sigue manteniendo altos índices de popularidad, como lo mostraban todas las encuestas, hago un paréntesis, los brasileños se enamoran de las encuestas, publican tres encuestas por día diferentes por todos lados, entonces te va marcando un poco la agenda política. Todas las encuestas lo daban ganador a Lula da Silva frente a Jair Bolsonaro. ¿Dónde termina Lula? Preso, inhabilitado, proscripto, sin siquiera poder dar entrevistas desde la cárcel, a pesar de que muchos condenados en peor situación que él en cárceles brasileñas dan entrevistas a diestra y siniestra, a él no le dejaron dar ni una entrevista y a duras penas podía recibir visitantes y ni siquiera lo dejaron votar ayer. ¿Qué tuvo que hacer el partido de los trabajadores frente a esta situación? Elegir un nuevo candidato, un reemplazante. En tres semanas, en muy poco tiempo, tuvieron que tratar de instalar al ex ministro de Educación, ex alcalde de San Pablo, como su candidato, recorrer el país. Eso no es algo sencillo de hacer. Brasil es un país gigantesco. En Brasil, lo que pasa en San Pablo, la mayoría de los que viven en el norte no tienen ni la más mínima idea de lo que sucede. Yo sé que para ustedes los españoles esto es difícil de comprender, pero imagínense que los que están en Barcelona saben muy poco lo que pasa en Bilbao y los que están en Bilbao saben muy poco lo que pasa en Andalucía. Claro. Una última cuestión, Pedro. Se ha polarizado la política en Brasil. El planteamiento de Bolsonaro es intolerable para mucha gente por su homofobia, su machismo, su anhelo de la dictadura, sus comentarios legitimadores de la violencia contra las mujeres, su desprecio a la democracia, su culto a las armas. Condenado por muchos, Juan Carlos, pero aplaudido también por muchos otros que reivindican la dictadura en sus listas. Hay muchos policías, hay muchos generales retirados, hay muchos que piensan que hay que restaurar el orden en la sociedad brasileña. Los militares brasileños no fueron condenados después de más de 20 años de dictadura. Entonces, la sensación de que es una sociedad corrupta, corrupta por los políticos, un discurso antipolítica, anti-establishment, donde son todos la misma porquería, hace que alguien absolutamente marginal pueda emerger y con un discurso homofóbico, racista, apelando a lo más profundo de la sociedad brasileña, pueda salir primero. ¿No hay un 50% de personas que se puedan beneficiar de la política de Bolsonaro? ¿Cómo explicar, ¿no?, ese 50% casi de apoyo, uno de cada dos brasileños? Juan Carlos, es una pregunta filosófica que te hace, es que hemos conversado en muchas oportunidades y ustedes también se preguntan. ¿Cómo puede ser que un trabajador vote por su verdugo que sabe que le va a quitar derechos en Indonesia, en el Estado español, en Brasil o en Mozambique? ¿Vos tiene la respuesta? Yo no. Sí. ¿Será capaz en ese 12,5% de votos que ha tenido el centro izquierda de Ciro Gómez decidir el resultado en la segunda vuelta? No le alcanza a dar ni siquiera sumar a todos los que votaron por otros candidatos en este caso. Tiene que conquistar parte del electorado también de Bolsonaro y la tarea es muy, muy difícil. Pero si querés la próxima salida lo conversamos para ver cuál es la estrategia electoral para tratar de revertir con apenas 29 puntos una situación donde el que va primero tiene 46. No es fácil. No, no es fácil. Y no es fácil cuando tu líder lo encarcelan, cuando la violencia de la policía vuelva a generar miedo, cuando las amenazas de crisis económica son protagonizadas por las élites del país. No es fácil. La democracia en Brasil no está siendo fácil la democracia en el mundo. Pedro, buenas tardes, muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Un abrazo grande y hasta la próxima. Qué escenario, ¿no? Sí, bueno, estaba escuchándole a él también, recuerdo precisamente a María del Franco, esta mujer que precisamente la asesinan. O sea, se han encargado en Brasil, que es este país referencial para la región de América, de eliminar, de ir eliminando precisamente a toda la gran posición si no ha sido por este especie de golpe de Estado encubiertos como el Edir Marusev o con toda la campaña, bueno, metiéndole en presión a la de Asilo, pues incluso matando a esta gran dirigente que era María del Franco. Aquí en España, paseándose los Franco por el 100% de los medios de comunicación como si fuera lo más normal del mundo. Es decir, que los medios de comunicación normalizan de alguna manera cosas que debieran escandalizarnos. Sí, la verdad es que el tema de la sociedad del espectáculo precisamente que escribiera Wiedeborg, pues la verdad es que imagínate, del año 67 que lo escribió, pues como lo estamos padeciendo ahora mismo. Fermín, la censura aparece en la obra, en Black Belt. Bueno, el arranque propio de la historia precisamente es un acto de censura, en este caso es un acto de censura racista, pero prohíben bailar precisamente a los gigantes negros y entonces yo fíjate que cantaba Un pueblo que canta no muere, después Un pueblo que baila no muere, Magolma que decía si no se puede bailar no es nuestra revolución y aquí en este caso no permiten bailar los dos gigantes negros. Por eso te decía que había para mí un montón de elementos que confluían en esta historia y por eso pues claro el tema de la censura yo que lo he sufrido tanto también pues dije aquí está precisamente el punto que yo quiero contar. ¿Cuánto le has echado para sacar esta película adelante? ¿Cuánto tiempo? Bueno, hemos ido haciendo también paso por paso entonces hace 10 años comenzamos a escribir el guión a Kais Kahn y yo a cuatro manos después editamos una novela gráfica también hicimos una exposición con actividades paralelas comenzamos en Bilbao itineramos a Barcelona ahora estamos en Donostia hasta el 18 de noviembre desde que salió editada la novela gráfica también se editó en Argentina en Colombia se editó en México también y en Japón pues han sido cuatro años cuatro años de lucha total cuatro añitos ¿Quién es la ya? Sabater esta mujer catalana exiliada en México Bueno la cuestión es que hay un montón de gente de ficción por supuesto hay muchos personajes de ficción que van interactuando con personajes reales y en este caso pues Sabater es un antifranquista refugiada en México y está preparándose precisamente desde la resistencia cultural para volver otra vez a Barcelona y a seguir luchando entonces bueno lo de Sabater fue un homenaje a Ana Gabriel que era una amiga que no que no pudo venir el otro día al preestreno pues por estar por tener que estar fuera y lo de laía es porque es un juego de palabras precisamente este es un nombre muy común en Cataluña y sin embargo es un nombre que nos queda quiere decir instrumento de labranza si quieres sembrar necesitas este tipo de instrumento para remover la tierra y luego poder sembrar es mencionar la solución a la cuestión multicultural en España tendrá una vía escocesa yo creo que sí que es la única que es una vía que hay que reivindicar y que necesitamos reivindicar además que sea la vía escocesa que la vía pueda votar que el país de la región pueda votar y va a ser la valería tener una mejor relación además precisamente hay gente que parece que no tiene mucho interés en que votemos en ningún lado es decir de hecho el Partido Popular acaba de presentar una moción para que cualquier referéndum que ellos llaman ilegal pueda ser castigado hasta por 5 años de cárcel aparece en Black is Belcha aparece Willy Toledo bueno precisamente hablábamos de censura entonces pues tiene que aparecer Willy Toledo pero no porque hablemos de censura sino porque es un gran amigo claro y un actor de primera en este país sí me hace mucha gracia además cuando yo digo que es un actorazo porque el otro día creo que ha sido hoy que ha salido en público una entrevista que yo decía que es un actorazo y alguien pues decía un actorazo y entonces de alguna manera me reafirmo en esto o sea de repente Casado este dirigente del Partido Popular insultó públicamente a Javier Bardem ya no soy una persona que sea un gran actor es que vamos es indiscutible que sea un gran actor Javier Bardem y no haya sido capaz de decir bueno mira esto fue una un calentón un calentón tiene muchos calentones se me escapó y tal pero es que no soy capaz de decir esto y de pedir perdón y decir oye mira perdona es verdad este tipo es un actorazo Javier Bardem y entonces de repente suelta cosas de estas y entonces se intenta desprestigiar a todos los actores a los músicos todo lo que sería pues la construcción de la cultura y Uri le pone la voz a un guardia civil sí claro claro aquí hay mucho humor en toda la película entonces él le comenté entonces cuando le dije que quería que hiciera el guardia civil me dije que cabrón eres Fermín pero ya había hecho también antes el guardia civil sí claro en otra película y entonces aquí ya dijo que el papel de hacer de hijo de puta a un actor le pone y en esta cosa encima ser un guardia civil y ser un guardia civil subacerno de Médito Manzadas decía que esto era el copón para un actor y decía ¿quién era? que podía hacer el papel de una fascista en una película antifascista pero nunca haría el papel de una antifascista en una película fascista entonces oye tenemos no sé si tenemos las imágenes en donde eran en la sección Cine Mira del Festival de San Sebastián ¿las tenemos? no las tenemos porque era era curioso ¿no? que recibió una enorme evocación Willy Toredo sí el Festival de Cine de San Sebastián tiene una gran tradición en cuanto a la libertad de expresión ya en el año 2003 intentaron el Partido Popular intentó prohibir la pelota vasca una película que daba opción a la palabra imagínate le intenta prohibir y por supuesto el Festival de Cine de San Sebastián dijo esta película se proyecta entonces 15 años después yo les llamé y le dije hey hay más cara de Marguilito Ledo que puede venir y dijeron por supuesto entonces se encargaron también de apoyarle pues con alojamiento entonces cuando llegó al Cursal 2 que es una sala de 600 personas donde estrenamos precisamente la película a nivel mundial pues la verdad es que la ovación que recibió de pie de todo el público fue inmensa y toda la gente se volviera por la calle le aplaudir y le decía no estamos contigo estemos de acuerdo con lo que digas estamos contigo y con lo que puedas decir y puedes expresarte como quieras Fermín yo creo que tenemos que militar en escuchar y leer determinadas cosas tengo la sensación de que de que ver Black is Belcha es una manera de militar en una democracia que merezca ese nombre bueno por supuesto un trabajo en el que nos hemos implicado además tanta gente porque pues verdad yo lo he dirigido lo he escrito he hecho la música vamos he hecho de todo pero pero hay prácticamente 300 personas trabajando en un proyecto como este y es gente que ha querido estar ahí para apoyarlo la misma Emma Suárez decía que quiero estar también aquí porque quiero apoyar esta revolución que es Black is Belcha y entonces yo creo que hay que apoyar claro este tipo de trabajos yo estoy implicadísimo pero es que yo ahora también apoyo todos los demás trabajos que se van a ver autogestionados en que la gente pone la carne en el asador creo que es una una manera precisamente de construir toda una una alternativa una manera de hacer que va a ser referencial para que otra gente siga siga caminando estos momentos son súper súper difíciles pero es que siempre no han sido yo no he conocido momentos fáciles ¿y la banda sonora? y la banda sonora pues claro son un artefacto bien potente bien maluchado por ahí sí ya está Mike Kamakovsky ya están las seis sisters hice esto con Raúl Fernández que es un músico excepcional entonces también está Rosalía recuperamos algunas canciones del pasado como las de las Belbelettes pero luego también pues una canción que hicimos una versión de Neu o Ria que hicimos de una canción de Otis Redding que era la canción que decía respeto que precisamente luego la versioné también a Leta Flanking para decir respeto y esto es una canción de empoderamiento femenino verdad que en la realidad te va a permitir recargar otra vez obsesiones para hacer pronto algún otro trabajo seguro que sí desgraciadamente Fermín un placer estar aquí en la frontera en la frontera es un lugar de encuentro donde los rebeldes nos reconocemos es un placer y déjame decirte has citado la pelota vasca creo que tú que has representado para mucha gente un compromiso con una manera de defender la independencia del país vasco que otros no hemos compartido pero que tú también has hecho una lectura de una madurez y de una honestidad preguntándote con tanta otra gente si la violencia merecía la pena creo que esa mirada humilde te convierte en un actor privilegiado para entender este mundo tan confuso pues te la uso mucho muchas gracias Lolo dispara pero en paz porque yo no sé vosotros pero en mi corazón caben muchas banderas